En medio de la alegría que puede representar los Juegos Suramericanos para muchos deportistas colombianos, está la desilusión de un tecondoga antioqueño. Para la prensa nacional fue sorpresiva la clasificación del antioqueño Juan David Vélez para las justas suramericanas, luego de eliminar al medallista olímpico Óscar Muñoz. Lo triste de la historia es que Juan David pese a lograr su clasificación en Frankalit no pudo cumplir su sueño dorado tras una lesión. Al tecondoga antioqueño Juan David Vélez los exámenes le salieron negativos y ratificaron su lesión. Desafortunadamente nuestro deportista sufrió una lesión, un desgarro muscular del aductor desde el clasificatorio que hicimos el 1 y 2 en la ciudad de Bogotá y estábamos en recuperación y el comité olímpico del área médica le hizo una evaluación esta semana donde en la ecografía salió una ruptura de 1.6 milímetros, más o menos, 16 milímetros, perdón, de su músculo aductor, el cual le da una incapacidad de seis semanas. Por esa incapacidad no pudo reclamar lo que en competencia le ganó al medallista olímpico Óscar Muñoz, el derecho de representar al país en los Juegos Suramericanos. Fue una decisión directamente médica, no tuvo que ver nada con la Federación Colombiana ni con ninguna liga que estuviera apoyando el tema de participación del deportista Óscar Muñoz. Confirmada la gravedad de la lesión, el deportista antioqueño se quedó en Bogotá, donde se recupera en el centro de alto rendimiento.